Peggy 18 Pues nada, vámonos para allá A ver, voy ¿Me dejaos, por fin? Gracias Vamos a ver, 9 de 2 Destruye la barricada entre el Skaguri y mata 9 de 2 Eh, ¿quién anda ahí? Oh, otra vez tú, así que lo has conseguido 9 de 2 ha muerto, esto va a sacar A Sled G de sus Casillas, Sled G ¿Este quién es, tío? Sled G Vale, de sus casillas Vale Ah Si mi mujer estuviera aquí para verlo Ojalá recordara su nombre Estoy tan solo No recuerda el nombre de su mujer, tío Qué fuerte Vale, 9 de 2 Eh, hora de cobrar Vale, TK Ve a ver a Dr. Zed de Firestone Y coge tu recompensa Has hecho un buen trabajo, 9 de 2 Con 9 de 2 Pero no esperes que te pague por ello Vuelve a ver a Zed de Firestone Te habrá preparado una nueva recompensa Para hacerte el trabajo sucio Y salvarle el pellejo Ah, ¿sí? Oh, vaya Si puedes ver la torreta Que te avisa Si te sale Ah, claro Pero tú ya estás aquí Tú ya lo has pillado Ah, ah Listo Vámonos Ah, mira He subido de nivel Espérate Pues me pongo otro aquí Vale, 2 de 5 Así subimos el daño elemental ¿Sabes? ¿Cuál será el nivel máximo en este juego? ¿Ves? ¿10, 100? No lo sé Lo puedes ver Vale, están muertos O sea Me gustan ¡Faya! ¡Faya! Tengo unas ganas de que le hagan otro bullying Huele a perro chamuscado Oiga ¡Uuuh! ¡Uuuh! Hombre, claro Deberías invitarme a una copa para celebrarlo Invítame tú, ¿no? Que ha sido yo el que ha hecho el trabajo sucio Si alguien tiene más trabajo para ti Puede que no tenga un título en medicina Vale, lo has hecho en Firestone Un gran servicio al eliminar nueve dedos Y te has ganado toda esta recompensa Por desgracia No era más que un engranaje en la máquina El auténtico problema es su jefe Es Ledhead Vale, me han dado explosivos Muy bien Bueno, busca trabajo Ve al panel de recompensas de Firestone Y deje tu próximo trabajo Panel, vale Creo que lo vas Creo que la vas a liar parda aquí en Pandora Si buscas más trabajo Echa un vistazo en el panel de recompensas A ver lo que hay Vale Vale, has conseguido un modificador de granada Los modificadores de granada pueden cambiar drásticamente Vale, estamos aquí Voy a ponerme el modificador Ah, ya está puesto automáticamente Así de exclusivo Vale, vamos a ver los trabajos Buscando trabajo Vale Has encontrado esto Muy bien Tenemos dos misiones Pasajeros al bus Y TK Tiene más trabajo Scooter Encuentra la estación de bus De las afueras de Firestone Y úsala Eh, aquí Scooter Si hay alguien por ahí De los alrededores de Firestone Os agradecería que probarais la estación del bus Está al sol de la ciudad Y lleva meses fuera de servicio Ni siquiera estoy seguro De que funcione Por todo el follón Que ha montado Los Slej Y los demás bandidos La pillamos Y tenemos TK Más trabajo Eh, oye Si quieres Si sigues con vida Tengo más trabajo para ti Ven a verme Te lo explicaré Vale, así que nada Vamos primero a hacerlo del bus Oye, ¿tú eres el que se dedica a matar cosas por encargo? Sí El busque y cerca de Firestone Está más cascado que los bajos de mi madre Te agradecería que le echases un ojo Al cacharro, hombre No a mi madre Vale, ok Recibido Recibido Voila Voila Vaya bestia Una hostia le arranca la cabeza, tío Que salvaje Vale, estación del bus Ahí estamos Vale, guay Aquí estamos Le damos al panel Vale, pasajeros al bus Perfecto He encontrado Encantado de conocerte Me llamo Scooter Dirijo las estaciones de bus Y mantengo los corredores Parece que estaba en lo cierto La estación está hecha un desastre Deja que pase el programa de diagnóstico Y averigüe qué pasa ¿El cómo? El robo de cabeza a hueso Scooter Aberrante Arrebataré Arrebante Madre mía De lo que he leído A lo que es Arrebataré el módulo de destructor A cabeza a hueso Vale Que me aspen si funciona La estación del bus El diagnóstico dice Que falta el módulo de Digistruck Sin él La estación no sirve de nada Yo atacaría A la cabeza a hueso Y a su banda Tiene un campamento Junto a la carretera Escondido cerca de Firestone Apuesta a que esos hijos de puta Se ha apoderado de él Arrebataré ese módulo de Digistruck Y reinstalarlo a la estación Menudos nombres Más chungos Vale Se ha quedado solo la careta Madre mía Tío Es que ha chuflado la cabeza Y le ha arrancado un brazo Muy pobre esto Oye como que Son como plantas Y se desinclantan Vale Hay que ir por aquí Vamos vamos A limpiar A limpiar Mira por aquí Es donde estaba esto Correcto Si estaba aquí Hay que ir con cuidado Vale vale Madre mía tú El cabezabueso El cabrón Como aguanta La has matado Tan modo verse Que ya la ha matado Asesino Asesino Que quiere el tío Mira como se ríe Como se ríe Tu personaje Como mola Loco Se te va muchísimo Si está guapo Tío Está guapo Está guapo Vale aquí tenemos Cajitas de food Dinerito A ti te pone Como que has recibido ¿Tú cuánto dinero has recibido? 21 y 39 Cuando Bueno Luego te digo Hacemos una prueba Mira espera un segundito Aquí ahora Fíjate en la pantalla Que en medio de la pantalla Arriba te va a poner algo Te va a poner cuánto Has recibido ¿Vale? Has recibido 19 dólares ¿Has recibido 19? Sí Perfecto Entonces el tínio se comparte Puta madre Si estamos cerca El tínio se comparte Sí se comparte Yo antes tenía que hacer Sí pero tenemos que estar cerca ¿Cómo debe parte A ver Aquí no hay nada Eso está abierto Vale era por aquí ¿No? ¿Dónde estaba el loot? Sí era por aquí Me había atorado Por aquí Vámonos Vale que no hay nada Nada que Sí nada que valga Sí no estoy mirando Estoy mirando Vale misión completada ¿No? Entonces ahora ¿Qué tenemos que hacer? Vale Que me aspen ¿Qué tal? Vale tenemos que ir A montarlo Vamos Perfecto Pues le doy El robo de cabeza Hueso ¿Ves? Va aquí Está un mono ¿Cómo? Hasta un mono Podría hacerlo Escucha Gracias por ayudarme Te voy a regalar Una cuenta de acceso total A los corredores Podría ir en un vehículo Hasta que se me agote La gratitud Vale Obstáculos En Pizwars Soter Salta sobre el barranco De Pizwars Y abre la puerta De los bandidos Tienes que superar El último escollo Antes de marchar De Firestorm Los bandidos de Slej Han colocado Una puerta En la carretera Principal Los controles Están al otro lado Para llegar hasta allí Tendrás que conseguir Un corredor De la estación del bus Subir por la rampa Y saltar Sobre el barranco Que se llama Spitzwars Cuando estés Al otro lado Atácalos Por la espalda Y abre la puerta Perfecto Vamos a ver primero Si tenemos Algo por aquí Vale Aquí tenemos Estas Son las dos Del mismo nivel Estas historias Spitzwars Y estas Vamos a hacer TK primero Que Spitzwars Es principal Vale TK Vamos a hablar Con TK TK Más trabajo Me alegra De que hayas venido Apenas recibo visitas Desde que murimos Pues en realidad Creo que eres Mi mejor colega Joder Madre mía Que vida más solitaria Bueno Tengo otro trabajito Para alguien como tú Vale Semilla del futuro Y la vida La vida y la pierna De TK Semilla del futuro Recoge las semillas De flor guadaña Y llévaselas a TK Esta la iremos haciendo A medida que vayamos Haciendo lo de la piel Sobre Solo Sobreviviré Al invierno Si consigo plantar Una cosecha bastante pronto Pero no me quedan Semillas de flor guadaña No he podido obtener más Desde que se cerró Scat Gully Podría conseguir semillas En las cubas Mientras cazaba slags Su vómito Es Fertilizante Extraordinario Es lo único Que para lo que valen Esos bichos Si tú no tienes reparos En arriesgar tu vida Y tu higiene personal Para ayudar a un ciego Te recompensaré Vale Y luego tenemos vida Y la pierna TK Yo también tenía ambiciones Como tú Hasta que slag llamado Scar Ahí está Este Este se llamaba Scar Vale Este era el El scag Este tantocho Scar Scar Me arrancó la pierna De un mordisco Le apuñaré en el ojo Cuando guste Señor Pitu Ah mira ¿Esto qué es? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Panel de recompensas De Firestone Encuentra Encuentra Dos grabadores De datos Más de Scar Cooley Has descubierto Un maltrecho Grabador De datos En poder De los bandidos Los datos Son un Garimatías Inútil Pero puede que haya Otros grabados Parecidos En Scar Cooley Busca más Y llévalos Al panel de recompensas De Firestone Vale Esta dificultad normal Yo así Te maté ya Interrogante Interrogante Pero no ha dicho nada Por cierto Ha reventado De Japón Más Estoy Es que gasto Mucha munición Tío Ahí está Vamos para arriba A ver Mátalos porfis Estoy Ahí El aire Tío Está regulando Vale, ¿dónde es? Es ahí arriba, ¿no? Hay que subir Vale A ver Por aquí, ¿no? Vale, ahí estamos A ver, ¿qué por aquí? Tiene toda la puta vuelta, tío ¿Qué rollo? ¿Por aquí? ¿Llevaré? ¡No! Vale, hay que subir por aquí Hay que dar toda la vuelta Ahí, ahí ¡Hala! ¡Sangre! ¡Muerte! ¡Destrucción! ¡Conde! ¡Muerte! 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 ¡Ay, normal! Dijiste que te iba a hacer un personaje nuevo y al final no te lo has dicho ¡Ja, ja, ja! Es normal Siendo de nivel 23, tío Pues ya está Pues tirad con eso ya Espera, ahora cuando vengan Espera que cuando vengan que si no el loot se pierde, tío Que si no el loot no sabemos dónde cae Claro, cuando estén encima Ahí está ¿Ves? Porque si el loot se nos cae aquí Fundecara Se me han dado un logro de fundecara ¡Wow! Eso nos puede desastar la cara, ¿no? Como si usan una escopeta ácida ¡Ah, claro! ¡Qué salvaje! 7 de experiencia Toma ya Estos dan 7, eh Dan muy poquito ¡Vamos, vamos! ¡Perros de mierda! Ahí me dan 7 Recargando, recargando 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 A ver, se me ha quedado 30 FPS, tío De 60 De 60 me ha bajado 30, tío Toma, tío ¡Hala, hala! ¿Qué pasa aquí, tío? Palmando FPS es como un campeón, eh Ya está Ya me estoy recuperando Madre mía ¡Ah! ¡Oh! Vale, lo tenemos Esto es lo de la oposición que hemos pillado antes, ¿verdad? Sí Ah, mira Me deja aquí una cajita Inconcedible Vale, hay que ir para allá Vale, pues nada Vamos para allá Nos tiramos ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡Ah! Ahora sí que voy a sufrir, sí Que ahora le estoy yo solo ¡Madre mía, tú! La de hostias que me voy a llevar Justamente ahora Que es cuando vienen los tochos Ahí está Pues nada Iremos poquito a poco Y con buena letra Y ya está Eso es Mientras tenga munición on fire No hay problema En cuanto se me acabe La munición on fire Estaré vendido ¿No te mueres, loco? Ah, ¿qué pasa? ¿Dónde? Era un esputador ¿Dónde? ¡Cabrón! Míralo, míralo Hijo de puta He fallado ¡He fallado! ¿Qué es esto? Mira, esto se le ha ido a dejar el pitu Hostia, es de fuego Es de fuego ¿Esto qué es? Por dos ¡Hala! ¿Qué dices, loco? Por dos Perdón, de siete a nueve ¿Sabes? Cadencia de fuego No tiene nada que ver Tío Vamos a probarla Pero no creo que me convenza A mí mucho A ver Algo con lo que Joder, puta Hostia, pues la he hecho pupa Ah, pues sí Sí, sí, sí Qué interesante Lo que pasa es que, claro Me gusta mucho la otra Porque es Me he caído, tío Hostia Qué bugueti Qué putada Vale Pillo esto Seguimos avanzando Para que esta misión Yo solo, tío La de las semillas Voy a cobrar Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Detrás del uno, el dos Y ya está Y son las pajoas Ahí quedemos por aquí Aquí de nada Mira, ahí tengo loot Recargando Voy a poner es puta A mocos de mierda Qué asco Lo que pasa es que Me gusta más la otra Porque es como una mini Ametralladora, ¿sabes? Pero bueno Iremos tirando con esto Lo que se pueda Y ya está Hasta que nos den otra Que me gusta más la otra Por eso Por la cantidad de munición Que tira Pero claro También es verdad Que te quedas antes de munición Pero bueno No se puede tener todo en la vida A ver Qué tenemos por aquí Mira, mira, mira Están ahí A ver si vienen Venir, venir Todo para mí Todo para mí ¿Dónde? Eh, eh, eh ¿Dónde? Hijo de puta Va, ven Ven, ven Mira lo que tengo para ti ¿Quieres venir? Vale, pues no vengas Ya viene, ya viene Que viene, que viene Uh, uh Que viene, que viene Uh, uh Bien Eh, mira Han soltado un arma Esto para vender Dinerito, dinerito Mira, mira Un perro, un perro ¿Dónde estás? Madre mía Que tiene el pitu De meterle Taca-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Tiene una manía De dar con la cucharita ¿No te mueres? Dios Se ha comido la roca A ver, por dónde Mira, ahí hay loot De puta madre Yo quiero mi loot Yo quiero mi loot ¿Dónde está? ¿Ha muerto? Hijo de puta, tío Ahí, joder Es que retícula Es una mierda, ¿eh? O sea, con estas armas Es mejor disparar de cadera, tío Qué mierda de retícula Te lo juro A ver ¿Qué tengo aquí? Vale 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 Aquí no tengo nada más, ¿no? Vale Vamos a volver para allá Algo que brilla ¿Qué es lo que brilla? Nada ¿No? ¿Has visto brillar algo? Digo, hostia ¿Tienes algo interesante? Y no Mira, aquí hay vida Puta madre Voy a marcármelo Como que aquí hay vida Vida, ¿vale? A ver Mira, grabación Pírala, pírala Perfecto Vale, ¿cómo está la historia entonces? Vale Has descubierto un maltrecho grabador de datos El poder de los bandidos Los datos son un galimatías inútil Vale, esto ya está Esto es ir a cobrarlo Vale, esto es misión principal Semillas Y esto es la vida y la pierna de TK Vamos a seguir con esto Vale, para allá Vale, ya está, muertos Ah, ah Coño, no No está muy bien No te mueras Joder Al primero A por este Arde, puta Arde Subida de level Vale, guay Pues me pongo un puntito más Perfecto Tú Tenemos que subirnos también la cadencia de fuego Para disparar más rápido Vale 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 Munición y dinero Vale Lo mismo Munición y dinero Perfecto Tú Ese es Scar Que sigan viniendo Tú tranquilo, hombre No preocupéis Yo me cargo A tus retoños Míralo, míralo Loco Loco, loco Mira cómo arde Mira cómo arde Hostia, cabrón Ye, ye, ye Hostia, hijo de puta ¿De qué vas, eh? Cero, cabrón Dios, qué crítico se ha comido Toma, toma, toma Toma, toma Cómo arde Madre mía Ahí, ahí, ahí Suelta, suelta La pierna de TK Escuditos Dinerito Munición a topi A ver si me gusta a mí Joder Qué rico Qué rico Oiga, qué rico Y no me ha hecho falta La vida Porque ya tenemos ahí atrás Así que de puta madre Me pillo esto Me pillo más eso Me queremos más cajitas De loot Vale Esto lo tengo ahí a tope Ahora miramos Qué es lo que nos ha looteado Nada Esto es mierda Sí, sí Estoy rebuscándote la mierda ¡Qué alegría! Buscando mierda El punto de experiencia Así me gusta Vale Vamos a ver Qué nos han dropeado A ver Loot, loot Me gusta el loot Loot Si me gusta el loot Para que estás de fuego Esta es normal Pero esta mete unos pepinos Que flipas Claro, mira Pero claro Esta hace daño de fuego Así que nada ¿Esto qué es? Adhesivas Esto es inferior al que yo tengo ¿Verdad? Sí Muy inferior Vamos Tampoco es gran cosa el loot Caca, caca Caca, caca Vale Tengo esto hecho Ahora habría que ir a cobrar Pero vamos a hacer lo de La semilla del futuro Y luego ya es eso Vamos a cobrarlo todo Semilla del futuro Vale Pues mira Tengo justo detrás, tío ¿Qué dices? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Aquí? Ah Aquí abajo Vale, vale, vale Aquí en el mapa ¿Cuántas tengo, tío? La tengo justo aquí Eso es vida Vale, vale Pues me voy a dejar caer Bueno, aunque como está esto desarrollado Si os dais cuenta Es hacer una y otra, ¿eh? Una y otra Es para hacer las misiones De forma consecutiva Hijo de puta Me ha chupado A tu puta madre Cabrón Qué perrago Master Daco A ver Tiene tu ubicación En el interior ¿No? Claro, hay que hacerse todo esto Creo que era Vale, va Vamos para allá Que todo sea Por amasar loot Y experiencia O sea, de aquí arriba Que es lo que tenemos Muere puta Muere 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 Arder Insensatos Arder Puto Puto Esa Mierda Tío No es puto Es cabrón Yo quiero también Un arma tóxica De estas, tío Este cerdo Cabrón Ahí está, ahí está Qué malota soy Buah, tío Vale, alguno más Según esto hay otro, tío ¿Dónde? No lo sé Según esto hay otro Vale, perfecto Sí Vale Nada, ¿no? Vale, hay que ir aquí Pillo esto Doy un salto ¡Walas! La siguiente ¿Dónde está? Más adentro ¡Hombre! Acabáramos Por favor Bien adentro Bien adentro Bien adentro, ¿eh? Hostia, mira que yo ¡Hombre! ¡Hombre, puta! ¡Hombre! 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 No le doy ni de coña, tío ¡Hombre! ¡Ay, ay, ay! Tú sigue, tú sigue Vamos a resistirlo con un poco de fuego Ahí, ahí, ahí Oh, salió un buen trípico, eh. El cargador entero para ti. Ah, pues no, el tío aguanta, ¿eh? Sí. Ah, claro, desde aquí ha sido fácil, ¿eh? ¿A que sí? Que si bajamos aquí abajo, tío, nos revientan entre todos, ¿sabes? Guarás. Gua, Dios. Te ha salpicado, ¿eh? Te ha salpicado, te lo digo yo. Gua, cabrón. Dios, Dios, hijo de puta. ¡Bueno! ¡Tos picadillo, colega! ¡He hecho toltilla! Recupera, recupera. Dios, pero cómo se han comido la granate, ¿eh? Ha sido guapísimo, tío. Imagínate, llego a tirarme, ¿eh? Con todos. Una mierda, me destrozan. Que voy solo. Si paro con el pitus y que me tiro. Pero yo solo no, tío. Hay que cambiar la estrategia cuando uno juega solo. Y encima está jugando a pura nivel, que no está leveando ni nada, ¿sabes? Está yendo a saco, simplemente avanzando, avanzando, avanzando. Ahí hay que ir con mucho cuidado. Vale, esa de arriba, ¿no? Vale, guay, munición. Vale. Bien del interior, ¿no? Sí, vale. Tengo cuatro, tenemos la mitad. Vamos, pues, loco. Guadalas, tío. Míralos, míralos, míralos. Míralos, hijos de puta. ¡Hola, perritos! Mira cómo juegan. ¡Ay, mira cómo arde! ¡Mira cómo arde! ¡Qué bonito él! ¡Qué bonito! ¡Cómo arde! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hijo de puta! ¡Mi poder no tiene! ¡No tiene parangón! ¡Muerte! Vale, nos subimos esto. Vale, pues ya está a tope. De puta madre. ¡Hostia! ¡37 de daño de fuego, tío! ¡Qué pasó, ténano! ¡Qué pasó, ténano! ¡Me gusta, me gusta! ¡Me gusta, tío! ¡Me gusta! ¡Me gusta, tío! ¡Me gusta! ¡Vas a morir! ¡Todos lo sabéis! ¡Vais a morir! ¡Todos lo veréis! Cuidado con la propagación del fuego. Que luego pasa lo que pasa, ¿eh? Estamos en alerta roja. Los incendios y esas cosas. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¡Hostia, hijo de puta! Vale, guay, munición. Aquí tenemos más loot. Joder, tú. Pazo de hierro. ¡Hala! ¡Escopeta on fire! ¿Qué dices, loco? ¡Qué guapo! Vale, granaten. ¡Escopeta on fire, tío! Vale, que no es mi clase, pero hostia. Interesante. Vamos a ponerle un candado. Esto también, porque son las más que estoy llevando ahora. Esta también, porque me gusta. Tengo amor. Y el resto lo tenemos que vender todo, ¿eh? ¡Uh! ¿Tengo todos los slots ya llenos? ¡Madre mía, tío! Se podían, creo que... Que destruir las armas. Lo que no sé es lo que daban. Vale. Tira de para allá. Vale, guay. Voy arriba, ¿qué hay, tío? 6 de 8. Vas a morirlo, ¿sabes, verdad? Eres tonto, tío. Míralos, míralos como arden. Míralos como arden. ¡Stan on fire! No vale escupir, ¿eh? No vale escupir. ¿Ha muerto o sí? Tengo otro aquí. Vale. Lo tengo a mi izquierda. Joder, es que el punto de mira es tan malo, tío. Que el punto de mira es tan malo. Que es que apuntar así, tío, me... ¡Uf! Me resulta muy complicado, ¿eh? ¿Esto por ahí algo rojo? ¿Dónde es? Te he entrenado la vida. Vale, 7 de 8. Falta una. Que de puta madre, tío. Guay. Guay. ¿Por aquí? Yo sigo, ¿eh? Yo sigo. ¿Qué he dado? Ni de coño, hombre. Ahora sí. Hijo de puta. Vale. ¡Oh! Ya lo tengo todo. Ya lo tengo todo. Lo que pasa es que creo que no voy a tener... No voy a tener hueco para el loot, ¿eh? Me lo veo venir. A ver si tengo suerte. Hostia, tío. Demasiadas armas. ¡No! ¡No! Inventario lleno. Pulsa TAM para hacer el inventario. En tu dispositivo hecho. Desde allí puedes revisar las cosas y soltar lo que no quieras. ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Nano! Tirar el loot con lo que mal me sabe, tío. Vale. Esto es para tirar... Son cuatro armas. Hay que tirar cuatro en total, ¿no? Pues lo que menos paguen. Mira, esto pagan 88. 73. Ya está, tío. Lo que menos paguen. Ya está. Más claro agua. 122. 300. 120. Ahí está. Apañado. Claro, tío. Hay que quedarse lo que más loot den, tío. Lo que más dinero den, perdón. Esto no está mal, pero no. Me gusta más el fire. ¡Fire! Ok. Pues ya está, ¿no? Vámonos. Sí, es que soy nueva. Vale, semilla del futuro. No puedo creer que te hayas metido en unas cuevas infectadas de skax e incrustados de vómitos para que no me muera de hambre la próxima estación. Es muy amable por tu parte y quiero pagarte por esto. Más aún, vuelve dentro de unos pocos meses y te preparé mi famoso cocido de flor. Vale, te lo tengo en cuenta, ¿eh? Y la vida. Por todos los demonios que se pudre es en el infierno. Es mi vieja pierna. Sí, yupi. Huele que apesta, pero al menos servirá. Le has dado su merecido a Scar. Genial, te agradezco que me lo hayas traído. Muchísimas gracias. Guay. ¡Oh, mi alegro! ¡Clap Trap! ¡Clap Trap! ¿Cómo te llames? ¡Cabeza Nata! ¿Por qué están aquí? Vale, uno de los datos de los tres grabadores. ¿Has conseguido reconstruir un mensaje? ¿Quieres reunirnos con la tribu de Sledge? ¿Idiotas? Bien. Levantado un campamento en Skull Gully. Quiero que los capullos de Firestone se meen los pantalones. Parece que ese tal Skrash es una auténtica amenaza. Vale, me han dado un escudo que es una caga, pero bueno, me lo pillo. Poco de sangre en las ruedas. Vale, atropella enemigos con el corredor. Vale, el scooter te... El scooter, ¿sabes? Scooter te deja conducir en los corredores. ¿Sabes lo que es muy divertido? La matanza en la carretera. O sea, atropella a todo el que esté estúpido como para ponerse delante de ti. Pero seguro que no tienes lo que hace falta, puesto a que no te atreves a hacerlo. Claro que sí. Diario oculto de Arid Vandals. Aquí, Patricia Tennis. O Tannis. Llamando a cualquiera que tenga los datos frente a mí. He escondido 5 grabaciones de los datos en Arid Vandals, pero ahora los necesito. Escuchar los datos y tu dispositivo hecho graba su contenido. No tengas... Cuando tengas las 5 grabaciones, descargarás en el panel de recompensas. Vale. Vale, ¿cómo está la historia? Esta es normal. Normal y esta es chunguilla. Sigue. ¿Esto dónde es? Atropella. Esto es atropellar directamente, ¿no? Pero vamos a hacer obstáculos en Peace Wars, que es normal. Y luego ya si estás haciendo la marcha y estás atropellando gente, así que no creo que haya empollado mucho. Vale, color. No hay blanco. O me pondría naranjita. O me pongo color rosita. Vale, pongo rosita. Basta de andar. Generar vehículo. Vale, como conductor. ¡Camon! Rosita tope power. Usa B-A-S-D. Ratón con rueda. Pulsa R5. ¿Y el ratón? Ah, para conducir. Vale, vale, vale. Pulsa R5 para usar los inyectores y aumentar brevemente tu velocidad. Mientras conduces, pulsa espacio para apuntar a un objetivo con la torreta. Para disparar torreta ratón 2. Vale, al de izquierdo para subirte al asiento la torreta. Vale. ¡Qué belleza! Puede que no sea la más guapa de la fiesta, pero arranca en cuanto se lo pides. Y si quieres saber por qué todo el mundo quiere subirse al bus de scooter, no dudes en darle al turbo. Ah, con el derecho, coño. Va, no hace falta fijarlo, vale. Solo por si quieres fijarlo, pero no es necesario. Vale, vale, vale. Está guapo, coño. Sí, sí. Y no se calienta el arma. ¡Uh, loca! Aquí había estado yo, ¿verdad? Sí. Hostia, se me dio un poco la mano. ¡Ah, ah, ah! ¡Muerte, muerte! Este es más práctico, tío. Vale, tengo que atropellar a la gente, ¿no? Mira. ¡Ah, tío! Dios. Que mueren solos, tío. Es que es insta-kill, nano. Es insta-kill, tío. No hay nada, ¿no? No. A ver. Mira, cuatro, cuatro de diez. Es que sí es insta-kill, nano. Es mi muerte. Pobrecitos, tío. Me sabe mal, en verdad, ¿eh? Pobres criaturitas. Mira, mira. Es que vienen detrás mía, tío. Míralo, míralo. Vienen detrás mía, nano. ¡Uy, que te caes! ¡Epa! Eso ves. Que lo he visto, lo he visto. Que no se me escapa. Pobrecito, qué mala muerdo, ¿eh? Espera, te voy a ver un... un alcantarillado. Que lo vi antes y yo tengo que meterme ahí. Lo pensé. No lo dije, lo pensé. Pero sí. La perla, la perla. Dice, he hecho en ver un palazo ya, tío. Tío, guau. Soy la polla, tío. Soy rico. Vale. Oh. Va a tirar. Usted, sube lo que sea, ¿eh? Qué gozada, nano. Si sube lo que sea, menos una piedra. Ja, ja, ja. Vale, aquí no es. Hay que dar la vuelta. Pero sí que hay loot, así que eso me lo pillo. La verdad es que es mucho más ameno jugar con el Pitu, ¿eh? Es que este juego está hecho para jugarlo cooperativo. Es así. Se hace mucho más ameno. La verdad es que también hay que conocerlo que el Pitu da mucho juego, ¿eh? El Pitu, como está súper tronado, te ríes mogollón. A ver, por aquí, ¿no? Sí. Y me voy a hostiar. Me cago en la madre, nano. Que volverá a subir. A ver. Ahí, ahí, ahí. Eso es. Sí, señor. Vale. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Colacao. Upa. Como lo he escuchado, ¿eh? Vamos. Y de perras. Come with me now. Ye, ye. Joder, tío. Oh, mamá. ¿En serio sobreviven a un misilaco? Ya está, ¿no? Vale, guay. Vamos a limpiar esto. A ver, ¿y esto que tengo? Mira, una de las grabaciones, ¿no? Día 119. Sí. He pasado casi una hora sentada en la ducha llorando. Resulta interesante teniendo en cuenta que llevamos varios días sin agua. Mi cordura se esfuma al mismo ritmo que el personal de la excavación. Con la investigación de los símbolos y trazados brillantes de la excavación, finalmente hemos obtenido pruebas irrefutables de la existencia de vida alienígena aquí, en Pandora. ¿En serio? No lo sabía. Pero la relación ha sido un tanto solitaria, ya que solo me quedan dos colegas. Y la chica corda, Shimei, no me cae muy bien. Me habían dicho que los descubrimientos científicos requieren sacrificio, pero no lo había entendido hasta ahora. Patricia Tannis. Me apunto. Bueno, esto debería apuntármelo aquí porque es personaje importante de trama. Sí, voy a apuntármelo aquí. Patricia Tannis. Patricia Tannis. Ya sabéis que me gusta apuntármelo todo. Arqueóloga. Ologa. Me gusta apuntármelo todo porque, coño, tengo mala memoria si es una forma de retener las cosas con más facilidad. Vale, abrimos esto. Vale, obstáculos, vale. Slej ha hecho todo lo posible para interrumpir el tráfico en Firestorm. Y New Haven. Mira, ya tenemos otra localidad. Vamos a apuntar el nombre. New Haven. New Haven. Nuevo cielo. Perfecto. Vale, un obstáculo menos. Ahora la gente podrá ir y venir con facilidad. Perfecto. Vuelve con Zed. Ve a ver a Zed. Dile que has arreglado el bus y despejado la carretera principal. Se le agrada de saberlo. ¿Por qué no vuelves? Tengo algo para ti. Vale. Si le aprietas un poco... Hay nuevas misiones disponibles en el panel de recompensa de Firestorm. Vale. Si le aprietas un poco, seguro que afloja algo como compensación por las molestias que te has tomado. Si no lo hace, dile que Scooter le dará una patada en el culo de Matasanos. Ah, ah. Muy guapo. Y he subido de level perfecto, tío. Vale, pues estoy por subirme esto. Aumenta la velocidad de cadencia de fuego, tío. Porque si haces un 5%, tienes un 5% más de velocidad. Ahora voy a disparar. Y eso os mola. Ah. A ver, estoy sentado detrás. Perdone usted. Ha sido sin querer. Vale, por aquí podemos ir. Tal. Había un pavo más adelante, podrías hacer una misión. Tendremos que hablar con él. Vale. Por aquí. Esto no es verdad. Esto está chapao. Eso está abierto. ¿Qué ha pasado? Ah. Ya está. Ha apañado. El dinero es mío. Vale. Eso sí. Está despejado, ¿verdad? Sí. Eso ha sonado a explosión eléctrica. Muy bien. Están matando. ¿Qué dices, loco? ¿Quieren matarme? ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? Soy buena gente. Soy buena gente. Dios. ¿Ya? ¿Tú no vienes? Venga, va. Por nada. Vale. Estamos aquí. Vamos aparcando. Vamos, loco. Vámonos. Bueno, locas. Bueno, espera, pero vamos a hablar con el doctor. ¿Qué es donde nos lleva la mansión principal? Conversación con C. C. Juro. Vale. Pues nada. Toma nota. ¿De acuerdo? ¿Ya está? Un poco de sangre, tal, diario. Vale. La de sexta. A ver, ¿dónde estarían las cosas? Mira, ¿qué? Diario. Ares Vandals. Está aquí al lado. Pues nada, tendré que ir. Está aquí al lado, tío. O sea, hasta luego, Doc. Bueno, espera. A lo mejor vender. Sí que estaría interesante. Pero he pillado cosas, ¿sabes? ¿Esto qué es? Fuera. 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 Si fuera daño elemental, a un tíral de que va. Pero esto de elemental no tiene nada. Vale. Esto es 61. Vale. Apañado. Vale. Claptrap. ¿Qué pasa, tío? Vale. Poco de sangre. Vale. Ja, ja, ja. Mereció la pena. Pero ten cuidado. Scooter no tiene mucho sentido del humor. A mí me revocó el permiso del bus por devolverle demasiados corredores manchados de sangre. Ah, muy bien. Vale. Tenemos recogida de cristales eléctricos. Recoge los cristales eléctricos de Lost Cave. Los artefactos elementales eléctricos se permiten personalizar tus habilidades como el poder del rayo. Elemento clave para un componente así es el cristal eléctrico. Esta misión era muy chunga. Me acuerdo. Muy, muy chunga. Esta misión, haciéndola, esta es opcional. Haciéndola con el pitú. Vale. Y me acuerdo que en su época nos reventaron el lomo que fue impresionante. Puedo crear uno de estos artefactos para ti, pero tendrás que traerme los cristales. Ve a Lost Cave y rompe las acumulaciones de cristal a tiros. Y cuidado con los bandidos que se apoderan de la cueva. Sí, me daban más miedo los bichos que los bandidos, ¿sabes? No es por decirte nada, pero bueno. Vuelve con Zed. Ya está, ¿no? Uy. Sí, ya está. Sí, he hablado con él. ¿Qué puedo hacer por ti? Pues no lo sé. Quería que ya había hablado contigo, pero por lo visto no. No soy mucho de alabanza. Algunos lugareños se me han... Lo has hecho muy bien. Algunos lugareños se han enterado de que has despejado la barricada y se ha largado a New Heaven. Espero que tengan suerte, aunque la zona sigue infestada de bandidos. Slade G está ahí fuera y yo no pienso ir a ninguna parte hasta estar seguro de que no acabaré ensartado en una tira. Vale. Oh, me da un almacenamiento perfecto, tío. Slade G, reúnete con Shep. Habla con Shep Sanders sobre el cruce. Vale, Shep Sanders. Bueno, yo he puesto Shep y ya está. Creo que es el momento de ir a por Slade G. Seguramente lo encontrarás en la antigua Manhattan Stone Mine, pero no podrás entrar en ella por las buenas. Está cerrada cada y canto. Si existe alguna forma de entrar, Shep lo sabrá. Trabajó como capataz para Dal hasta que lo dejaron tirado. Lo encontrarás cerca del cruce, vigilando por si aparecen bandidos. Ah, pues es normal, eh. A lo mejor de almacenamiento has desbloqueado una nueva ranura. Vale, tu inventario ahora puedes equiparte tres armas, rueda abajo, bla, 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 bla. Vale. Vale, pues lo ideal sería ponerse... Un arma aquí que no... Bueno, no, me voy a poner esta. Y esta, por ejemplo, la pongo aquí. Vale, entonces sería uno. Creo que ya hemos terminado. No. Pistola... ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Abajos arriba? ¿Va en serio? ¿Está la inversa? Joder, tío. ¿Está la inversa? Su puta madre. Vale, pues nada. Pues el uno está el fusil y en el dos está la pistola. Tío. Pero mira, es una forma de conseguirlos, ¿sabes? Y no me hacen apenas daño. ¡Se mueras, joder! Sí, ¿verdad? Hacer trifurcas, cabrona. Muy bien, muy bien, muy bien. De puta madre. Ah, es esto de aquí, tío. Aquí Patricia Tannis, asesora científica de DAL. Día uno en el planeta Pandora. Mis superiores me han asignado a este planeta para buscar indicios de tecnología alienígena abandonada. Similar a la que la compañía Atlas encontró en las ruinas de Prometheus. Y a la... Hostia, lo he callado. Hostia, lo siento, tía. Ya está. Y ahora seguimos mitos y leyendas. Vale. Ah, amigo, míralo. Mírala, 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 mírala. Día 43 en Pandora. Al menos creo que llevo 43 días aquí. Resulta difícil aclimatarse a estos ciclos lunares. El tiempo de rotación diurno es de más de 90 horas. Los habitantes de esta polvorienta roca de sal son los más ignorantes de la galaxia. Cuando indago sobre cosas como la cámara desde una perspectiva científica, no encuentro más que canciones infantiles y burdos soliloquios sobre alguien que conocía a otro alguien. Divagan hasta sumirse en un profundo estupor. Imagino que están borrachos o tienen alguna lesión cerebral, pero el caso es que dejan de ser conscientes de mi presencia. Si creyera en el infierno, analizaría su parecido con Pandora. Irónicamente, tal creencia me asemejaría a estos neandertales. ¡Ja, ja, ja! Muy buena. ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡A ver! ¡Hay enemigos, tío! ¿Dónde están? ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Tira la atrás! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué guapo! ¡Es que voy a mover en el carro, tío! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No ha sobrevivido! ¡Hoy va! ¡Se ha acabado! ¡Wow, me han dado un logro! ¡Un poco de sangre en la rueda! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Psychópata mutante de nivel 10, eh! ¡Ojo al parche! ¡A lojo, mora! ¡Vaya, vamos a entrar! ¡Mira, el cabrón está por ahí, sediento de sangre, ¿sabes? ¡A la muerdo! ¡Ah, ah, pringao! ¡Ahí estamos! ¿Otro? ¿Qué dices? Vale, esto era una misión secundaria, te voy a hablar con Shep primero. Pero, ¿dónde está la grabación, tío? ¿Está de arriba? Sí, está ahí. Hostia, tío, esto es... ¿Cómo? ¡Se ha muerto! ¡Eeeeh! Pobrecito. ¡Qué mal ha acabado! Es el día 76. Desperté con la esperanza de estar teniendo una pesadilla recurrente. Pasamos más de 36 horas trasladando el campamento a una ubicación más cercana a la excavación. Pero fuimos emboscados por la fauna local, que ha despertado de su hibernación y está hambrienta. La mitad del personal ha sido asesinado o devorado vivo por los Skaks. Yo sobreviví ocultándome bajo un colega al que estaban devorando. Se llamaba Carr. Mis emociones están embotadas. No he llorado la muerte de ninguno. De hecho, hasta me alegré. Me alegre de que su silla es más cómoda que la mía. Me he quedado con su silla. Y luego reparé en el brillo que emitían las rocas de la excavación. ¡Acabad con ellos! ¡Cabrones! ¡Muderfuckers! ¡Come pere! ¡Hostia! ¡Baja, baja! ¡No! ¡Buf! 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 ¡Dinamitero maestro! ¡Vean a dar el logro! ¡Buf! 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 ¡Dios! ¡Dios! Me has cocido, ¿eh? Me has cocido. ¡Madre mía, tú! ¡Quin yañespla! ¡Buf! ¡Vale, vale! ¡Necesito life! ¡Necesito life! ¡Necesito life! ¡Life, life! ¡Oh, sí! ¡Dale, muerda! ¡Hostia, tú! ¡Qué es cachada, eh! ¡Dia 172! ¡Buf! 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 ¡Buf!